Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Me conmueve este tiempo con todos ustedes. El poder traerles estos mensajes motivadores nos ayuda a todos a reflexionar sobre la importancia de ser feliz. ¿Cómo podemos realizarnos para lograrlo? Será fácil si lo deseas. Buscar actividades que te traigan satisfacción al realizarlas. Actívate a ser productivo o productiva en todo lo que te propones. La vida nos presenta diferentes opciones para cumplir con las metas y sueños que se vuelvan una realidad. ¿Cuál es tu plan de ejecución para vivir cada día de la mejor forma? Alcanzando tu llamado dentro del propósito del cual fuiste creado. Nos dirigimos a la palabra de Dios para este tiempo. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, nos dice, Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amigo, amiga, decide hoy. Verás que vencerás en ser feliz. Si necesitas oración, puedes escribirnos a ovmprayforme a gmail.com. También puedes visitar nuestro sitio web en ovmradio.com para que sigas inspirándote. Hasta la próxima. Dios los bendiga.